Hola, hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Freddy Rodríguez de United Real Estate. El día de hoy es un día muy especial. Me encuentro con dos personas, las cuales han comprado el día de hoy en su propiedad. Pues aquí tengo la llave para ustedes. Ambas son propietarias de una hermosa casa en esta área. Es un día especial porque para mí me siento pues complacido de poder haber ayudado a estas dos personas, especialmente a Crisia, que es una persona bien joven, ¿verdad? Por lo cual yo me siento pues orgulloso de que haya tenido este logro a tan temprana edad, ¿no? O sea, para mí es un placer poder haberte ayudado. ¿Qué opinión tienen de la transacción? ¿Cómo les pareció? Pues en mi opinión, primeramente le doy gracias a Dios, a usted como realtor que nos ha ayudado a llegar a esta meta. Porque es una meta, un objetivo que primeramente mi hija se retrasó, ¿verdad? Y yo apoyándola siempre. Y le damos gracias a Dios y a todos ustedes. ¡Qué lindo! Sí. ¿Y tú, Crisia? Primeramente, como dice mi mamá, gracias a Dios y a usted porque ha sido un proceso bien largo. Que gracias a usted lo ha hecho fácil de llevar porque me ha guiado, me ha apoyado en todos los momentos. ¿Cuánto recibiste de ayuda? 12,500. ¿Cuánto fue? 12,500. Son 12,500, que fue pues un dinero de ayuda para su gasto de cierre, para su inicial también, ¿no? Así que muchísimas gracias por haber confiado en mí y pues ha sido un placer haber trabajado con ustedes. ¡Felicidades! 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 Saludos amigos, nos vemos. ¡Felicidades!